Ah, un VIP en mi canal, es verdad Chad, premio un VIP en el canal Ok, para que estén atentos Premio de los bots, ok Premio un VIP en el canal Bueno, ya, es todo chicos, supongo que nadie más tiene dudas Aquí es Vamos, vamos, métanse a sus canales Métanse al Al server Algunos centímetros más tarde Hola ¿Me adoptan? ¿Me adoptan? No, de hecho es ganar menos, eh Hola, me adoptan, por favor Prometo hacer buena carnada Nomás me lanzan a los gavilanes y ya está Otra futura No, sí, matenme, usenme como quieran La verdad, ya está ¿Cuándo? La podemos usar, dice No, no, espérense, no en ese sentido Deja llamar a Shadown, eh, ahorita No, 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 espérense A ver, Shadown, ¿dónde están? No, no, los odio, no ¿Vamos al Caldorate o...? No, no ¿Quieres ser utilizado por el colorado? Le invocamos No, que no, me refiero a que me usen de carnada o algo, no sé Ah, mira Mira, mira Mira cómo Mira